Este desarme es muy simple, sacamos el cargador, verificamos que el arma esté totalmente descargada, la disparamos y yendo un poquitito para atrás bajamos estas dos trabitas que tiene acá que es el bloc de desarme, bajamos esto y ya viene todo el conjunto para adelante, acá tenemos el resorte con la guía de resorte y el cañón de 40, muchos creen que el cañón es exactamente por fuera el mismo diámetro del 9mm pero este es un poquitito más, muy de mayor diámetro, este es el seguro del percutor y esta es la aguja percutora, si presionamos acá el seguro tiene que caer la aguja percutora, esa es la forma de comprobar si está funcionando bien. Después tenemos el armazón con sus insertos de acero que también tenemos en estos dos insertos de adelante, una longitud de un centímetro y acá tenemos un centímetro y medio de longitud. Bueno ahora vamos a probar la 22, lo vamos a armar, vamos a probar unos tiritos rápido y ya sacamos algún desenfunde y unos tiritos de precisión. ¡Suscríbete al canal! Es muy bueno el calibre, el 40 es muy preciso, el arma la verdad que pega muy 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 bien. Espero que todo esto le haya gustado, la prueba que le hicimos a la Globe 22, nos vemos la próxima si Dios quiere. ¡Ak Amar! ¡Suscríbete! ¡Gracias!